Vez Televisión El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Espejismos en homenaje a Quito Es una exposición de los alumnos del maestro Galo Duque Homenajeando la capital de los ecuatorianos Es muy grato estar en esta entrevista Desde el Centro de Promoción Artística del interior del Parque del Ejido Recordando si gratamente los años en que fuimos muy felices en este centro Hoy lo abrimos este centro a los 6 años Con esta exposición de 11 jóvenes que forman un colectivo Y que hacen honor a las fiestas de Quito con su trabajo, con sus pinturas La exposición estará abierta desde hoy jueves 19 hasta el 31 de diciembre También les vamos a recordar que los 3 domingos últimos de diciembre Tendremos talleres abiertos para las familias, para los niños, los jóvenes y los adultos Que les gusta de las artes plásticas disfrutar mucho Este es un homenaje a la fiesta y es un recordatorio A que los jóvenes vengan, se unan, disfruten de las artes Y no solo de las artes plásticas, sino de cualquiera de las artes que a ellos les gusta Vuelvo a invitar a la ciudadanía a que venga y se encuentre con gratas sorpresas en esta exposición Nuestro homenaje especial a los miembros fundadores Francisco Cuello, Julio Ceballos, Oscar Cueva, Jorge Córdoba, César Tacua, Oscar Galo Duque, Nilo Yefes y Germán Pavón Y a los miembros adherentes, Juan Carlos Fernández, Carlos Sosa, Chiqui de la Torre Gonzalo Pérez y Fernando Venegas, Quito 2015 Los actuales y futuros grandes artistas de la plástica ecuatoriana Hablan acerca de sus obras Hola, yo soy María Belén Carvajal y aquí está mi obra Es mi madre y esta es la obra que más me gusta porque es una... Le saqué de una foto de mi madre de cuando era joven Y el título se llama La mujer que más amo Porque a ella le agradezco todo lo que me ha dado Esta obra se llama Entre dos tierras Y como pueden ver es un caballo indio Y este caballo es como decir de los españoles Este león me tardó siquiera unos dos meses en terminarle La técnica es pastel seco y su título es Encanto Sutil Aquí les presento mis tres obras dentro de esta exposición La primera le he nombrado rebeldía Como pueden ver es Frida Kahlo Un gran icono mundial Una mujer muy excepcional, única en su alrededor Que nos da un mensaje muy grande Entonces es un icono de la rebeldía Podemos ver aquí a Frida Kahlo Como en la técnica de óleo Aquí podemos ver el tercer ojo O sea, significa que también tenemos una visión Acerca del universo No la que siempre, la que todos tenemos Sino gente y todo el alrededor Que nos hace ver de una manera distinta Las cosas de nuestro entorno Y aquí el tercero es Hermandad Aquí he plasmado a mi hermana y a mí Como un signo, un enlace muy fuerte Que es la hermandad Y es para toda la vida Mi nombre es Luz María Estas son mis obras que yo he hecho Estas obras son hechas en óleo Es todo lo que se refiere a la naturaleza Un atardecer Esta es una cueva Y estas son las rocas Cuando divide el mar Cuando rompe el oleaje Y aquí vemos a una paloma Esto es una obra hecha en óleo Con acrílico Me gustan los colores bien claros Estoy demostrando la naturaleza El amor que tiene Dios Hola, mi nombre es José Manos Alvas Generalmente lo que estoy haciendo Es reproducir las imágenes Que salen de mi cabeza Como ven tiene una lectura Súper monocromática Algo gótica De ruinas Y paisajes bastante surrealistas Soníricos ¿Por qué te decidiste descubrir esto? Porque descubrí Que es lo que quiero hacer en la vida O sea, al final uno descubre Lo que quiere hacer en la vida Cuando va a hacer lo que no le gusta Entonces después de un montón De experiencias y fracasos Decidí que es lo mío O sea, la parte visual Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle Luna Y yo les quiero invitar A la exposición Que estamos realizando aquí En el Parque Elegido Y pues yo les quiero mostrar aquí Los cuadros que yo he realizado Que para mí representan Más o menos Lo que hay dentro de cada uno Yo he estado En el Centro de Promoción Artística De la Casa de la Cultura Por lo menos 6 o 7 meses En el cual me han enseñado Muchas cosas Que la verdad no sabía Y que me han ayudado full Para mejorar en el arte En las cosas que yo hago A mí la verdad es que me encanta el arte Para mí es mi pasión Y a lo que yo pienso Dedicarme toda mi vida Y pues les invito A que vengan aquí Y vean todas las obras Que tenemos aquí A la familia entera Nos encanta Y le apoyamos muchísimo A nuestra hija Y animamos a que los padres Puedan animar El arte Es maravilloso Y todos los que realmente Lo hacen con mucha pasión Pueden salir adelante Que siempre se supere Y que Y que traspase Los límites O sea que Explore lo que más pueda En el arte Que no se quede a medias Mi nombre es Eduardo Pauca Llevo en el Centro de Promoción Artística Por el lapso de 7 meses Mi experiencia dentro del Centro de Promoción Ha sido avanzada Ya que desde antes Yo tenía La obsesión Y las ganas de Conocer Acerca de lo que era el arte Pero no he tenido La oportunidad Ya que se me presentó Esta vez Me gustaría Invitar a la gente Que se acerque A ver La exposición Que se ha hecho Aquí dentro Del Centro de Promoción Artística Que está ubicado En el Parque Elegido Tras la Circassiana Y la obra Que estoy exponiendo Es Tránsito Maguaña Y la técnica Es de ensanguinas Y también Me dedico Lo que es El retratismo Y Y el desarrollo De las técnicas Que he tenido Son muy buenas Y avanzadas Entonces Para la gente Puede acercarse A ver Y Y apreciar Que es lo que es Del arte Dentro de este colectivo Y las técnicas Que están viendo En este momento Son sanguinas Pasteles Lápices de colores Junto con puntillismos Son diferentes técnicas Las cuales Pueden apreciar ¿Pueden apreciar Que siga hecho De las artes? Sí Sí me gusta ¿De estas obras ¿Cuál le gusta Y por qué? Las dos Las dos obras Me gustan ¿De la mamá tránsito? Sí ¿Por qué? ¿Por qué le gusta De la mamá tránsito? Porque está igualita Mamá tránsito Que siga continuando Y que siga Con este arte Adelante Mi nombre es Cutsi Guaita Y les presento Mi obra Básicamente Me estoy especializando En retratos Retratos de mi madre Es un trabajo Técnica al óleo Y Si nos giramos Para acá Pues Tengo tres retratos más Igual La misma técnica Óleo ¿Cuál ha sido Esa experiencia En el centro de producción? Mi experiencia Ha sido Básicamente Todo lo que Ahora puedo hacerlo Es gracias Al maestro Galo Duque A sus enseñanzas A su tutela Sobre todo eso He cambiado muchísimo Desde los En un año para acá Ha sido una Una transformación Muy grande ¿En quién me inspiro? Pues básicamente En la vida En la felicidad Trato de transmitir eso Acá me Acá me fui un poco Por el realismo Por el realismo mágico Me baso en En mis compañeras Compañeros Los tomo como modelos A ellos Este es un collage Y acá Mi compañero José Manos Salvos También que participa En la En la exposición Esa es una técnica En grafito Queda todo el público Que te haya invitado A admirar Este trabajo De la juventud No tan jóvenes Y pues Los esperamos por aquí Estaremos hasta el 31 de diciembre En la Exposición aquí Y les invitamos también A los tres talleres Que se realizarán El 29 de noviembre El 13 y 20 de diciembre De 9 de la mañana A 1 de la tarde Son gratuitos Para toda la familia Los esperamos Mi nombre es María Dolores Pazmiño Y yo estoy aquí En el centro de promoción artística Porque me apasiona el arte Es la forma de demostrar Mis sentimientos Y que sepan Y conozcan Lo que yo siento Como en este cuadro Que se llama Siguiendo las huesas del Señor Es un camino Que yo estoy buscando Y que yo le he encontrado a él Es una técnica acrílica En lienzo Y este es un recuerdo Del mar Se llama tranquilidad Porque mi vida ahora Está en tranquilidad Y son recuerdos De mi vida Y quiero que la gente Conozca y sepa Cómo se pinta aquí En el centro de promoción Enseñando nuestros sentimientos Aprendiendo a enseñar Nuestros sentimientos Mi nombre es Ligia López Estoy en el centro De promoción artística Con el maestro Galo Duque Llevo en este centro Unos ocho años Pero yo me he dedicado Especialmente A la técnica del raspado O scratch en inglés Porque me gustó La diferencia Con otras técnicas Este cuadro Es de un león Como ustedes ven Pero consiste En pintar La madera De color Que es blanca Le pinto de colores En este caso El rojo Y el negro Y con una gilet Le raspo Para que salga La pintura Y mientras más raspo Logro el blanco Llego al blanco Y los contrastes Son muy hermosos A mí me ha gustado Mucho esta técnica Y la realizo Ya como les digo Hace unos cinco años Sí A mi nieto También le gusta La pintura ¿Verdad Alex? Sí La muestra Se está exhibiendo En el centro De promoción Artística Al interior Del parque Elegido Cerca La circasiana El tiempo Que el centro De promoción Lleva Trabajando Para la juventud Para los niños Para los adultos Es de 47 años Vamos casi Al medio siglo Y estamos fuera De este centro En donde hoy Nos han prestado Las paredes Y que fue un centro Que nosotros Los maestros Y los artistas Lo creamos Seis años Este centro De promoción Está votado Por seis años Pido al señor Alcalde Mauricio Rodas Que por favor Devuelva el centro A la Casa La Cultura Y a los ciudadanos A los habitantes De Quito Que tanto Lo necesitan Vez Televisión